Hoy os traigo una idea muy sencilla para envolver regalos de forma muy original. Ya sea porque no tengáis papel de regalo, o bolsitas, o porque realmente queréis sorprender a alguien con el packaging, el empaquetado japonés es una manera súper creativa de entregar un regalo. Podéis usar retales de trapos, pijamas viejos, camisas, pañuelos, todo lo que podáis encontrar por casa. Yo tengo que envolver estos jabones naturales para regalar en un evento. Así que voy a tomar las telas, lo primero que hago es recortar con forma cuadrada o en forma de rombo, y después ya poner en el centro el objeto, en este caso mi jabón. Cogemos las dos puntas más pequeñas y vamos enrollando, asegurándonos bien de que está bien apretadito. Después las otras dos puntas que sobran, que normalmente son las más largas, con ellas dos anudamos manteniendo siempre firme el centro. Hacemos un nudo muy fuerte y luego hacemos el segundo. En el caso de que queramos meter alguna etiqueta, podríamos aprovechar entre el primero y el segundo nudo. Pero vamos a ver ahora otra opción diferente. Vamos por ejemplo a tomar un pañuelo, un pañuelo o bandana, lo ponemos sobre la mesa con el interior hacia arriba, la parte del reverso hacia arriba. Ponemos en el centro nuestro regalo, cogemos los extremos de izquierda y derecha y hacemos un nudo. Después tomamos los otros extremos, el que nos queda abajo y los queda arriba, y hacemos un segundo nudo. Y ahora veremos cómo nos quedan las cuatro puntas, cada una en una esquina. Bien, pues entonces en este segundo nudo volvemos a hacer otro más, para conseguir que los lazos nos queden en diagonal. Y ya tenemos esta segunda opción. Son dos regalos en uno, porque regalamos el pañuelo y el detalle que va dentro. También podemos utilizar pañuelos de bolsillo, pañuelos de caballero. Hacemos lo mismo, dejamos la parte interna hacia arriba para poner el regalo en el interior, cogemos los extremos que quedan por encima y debajo y hacemos un primer nudo. Ahora nos quedarán las dos puntas en izquierda y derecha. Bueno, pues tomamos esa punta con la que corresponde en el lado derecho y hacemos un nudo. Y lo mismo hacemos en el lado contrario. Hacemos el nudo con las dos puntas que nos quedan en el lado izquierdo. Y ya tenemos esta siguiente opción. Acordaros que siempre podéis decorar vuestro paquete con una etiqueta o con unas flores. Y con esta técnica sustituimos al papel, así que seguro que sorprende. Gracias. Gracias por ver el video